Para trabajos repetitivos de texto, lo mejor que puedes hacer es trabajar estilos dentro de Adobe Illustrator. Te vas a la herramienta de texto, clic y arrastras, y vas a poner Control-V para pegar un texto que está previamente tipeado. Con la herramienta de selección, la activamos con un clic, y en el panel de carácter, podemos tipear el texto con los que vamos a trabajar. Yo voy a elegir un Times a 12 puntos. Una vez que esté elegido nuestro tipo de letra, te vas a Ventana, y vamos a elegir la opción que dice Texto, Estilos de Párrafo. Para crear el estilo de párrafo tienes dos formas. La primera es presionar aquí al clic sobre este icono para que se abra este panel. Vamos a dar clic en Cancelar, y la segunda opción, la que tienes aquí, Nuevo Estilo de Párrafo. Y le voy a poner aquí Cuerpo de Texto, así. ¿Qué características va a tener este estilo? Las que tienes aquí presentes. Vamos a dar clic en OK, y ahora nuestro estilo lo vamos a aplicar con un solo clic. Ya está aplicado. Vamos a hacer un pequeño zoom acá, otra vez voy a activar la herramienta de texto. Voy a trabajar de manera directa sobre la primera palabra que vendría a ser Composición. Ahora vamos a cambiar por un tipo de letra que se llama Impa, que me gusta muchísimo. En el panel de muestras voy a elegir un color rojo. Otra vez voy a regresar al panel de Estilos de Párrafo. Y voy a hacer esto al clic en la parte inferior, y ahora le vamos a llamar Subtitular. Clic en OK. Ahora viene la parte chévere de este ejercicio, porque simplemente con clic y arrastrar, eliges lo que quieres crear como un subtitular, y automáticamente se va a colocar dentro del mismo. Y así podemos ir configurando todo nuestro texto. Ahora vamos a suponer que al cliente no le gustó, por ejemplo, el tipo de letra Times, que quiere cambiarlo por Arial. Simplemente tienes que irte aquí donde está el cuerpo de texto, dar doble clic, aquí, vamos a Estilos Básicos de Carácter, y en vez de Times, vamos a elegir, por ejemplo, Arial, a 10 puntos. Damos clic en OK, y automáticamente se ha cambiado todo el texto de nuestra configuración. ¿Ves? Por eso es importantísimo trabajar con Estilos de Párrafo. Si conocías este tipo de Estilos dentro de Adobe Illustrator, te invito a suscribirte a este canal, activa la campanita, déjanos una manito arriba, comenta por favor y comparte esta información. Te espero en el siguiente video. Chao.